Y nos llega el caso número cuatro del día y nos envía a Edimar Oliva y está referido a los diferenciales cambiarios. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué quiere preguntarnos a Edimar. Ella nos pregunta cómo deben registrarse esos diferenciales cambiarios producto de las transacciones que se hacen para pagar el condominio en divisa y a qué tasa de cambio se debe realizar el pago de una cuota. Ella nos pregunta esto porque ella dice que si ella paga en el mes de noviembre una cuota de condominio, en este momento otra persona paga el mes de noviembre en el mes de marzo, esa diferencia, cómo se relaciona en la contabilidad. Y además de eso, ella pregunta que cuántos días dura la tasa del día, ¿no? De alguna manera la tasa del día dura el día, ¿no? Entonces vamos a organizar esto de la mejor manera. Primero, ¿a qué tasa de cambio se paga? Esa la establece el Banco Central de Venezuela. El artículo 128 del Banco Central de Venezuela y el mismo convenio cambiario número uno que permite las transacciones en moneda extranjera establece que si no hay un acuerdo en contrario, si no hay una convención en contrario, las obligaciones que se contraigan en divisa a los condominios que ya la comunidad de copropietarios haya acordado que se deben pagar o la deuda se debe reexpresar de bolívares a dólares. Si usted quiere escuchar o saber un poquito más acerca de las tasas convencionales, le sugerimos buscar en el canal de YouTube los artículos del doctor Oscar Hernández, Oscar Borges Hurtado. Ahí puede usted saber un poquito más. Pero a falta de convenio especial se paga a la tasa del día, el día que se cancele, no el día que se emitió el recibo. Si ustedes emitieron el recibo el día 30 de enero y usted va a pagar el día de hoy, 2 de marzo, usted debe pagar a la tasa del día de hoy, que es diferente a la tasa del día en que generó la obligación. Es la tasa del día de pago. ¿Cuánto dura esa tasa? Ese día. Al día siguiente, pues usted debería de revisar cuánto está la tasa del Banco Central de Venezuela y cancelar a la tasa cambiaria que establece. Eso en línea general. Ahora, si usted optó o su comunidad optó por establecer un referencial de cambio diferente, que de acuerdo a lo que dice el artículo 128, pudiera establecerse un diferencial, una tasa referencial de cambio diferente, será esa tasa de cambio y la misma comunidad decidirá si va a ser fija, si va a tener variables, si van a tomar uno de esos de referencia que aparecen en las redes sociales. Entonces, eso lo debe decir la comunidad de cooperación. Nuestra recomendación es seguir la tasa de cambio del Banco Central, que aunque es referencial, no es obligatoria, porque no hay un régimen cambiario, pues tiene unos parámetros bastante serios, bastante ciertos, bastante cónsonos, de dónde viene esa tasa de cambio. Entonces, la recomendación nuestra es tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, lo cual no impide que la comunidad decida una cosa en contraria. Pero justamente ese pago se hace durante el día. Si se viene a pagar al día siguiente, pues tendrá que revisar cuál es la tasa establecida para poder hacer el pago. ¿Y cómo se registran los diferenciales cambiarios? Bueno, el administrador o quien haga sus veces tiene que llevar una contabilidad al día y tiene que tener los ingresos y egresos totalmente documentados. Y estos diferenciales cambiarios deben registrarse en los libros diarios. Y cuando yo establezca mes a mes, saque un aviso de cobro y le indique a mis propietarios de una forma muy distinta cuáles son los ingresos, cuáles son los ingresos, cuánto hay en dólares y también cuánto hay en diferenciales cambiarios. Porque eso es una información necesaria para conocer cuál es la salud financiera del inmueble. Inclusive hay algunas teorías, algunos argumentos que dicen que esos diferenciales de cambio, si son mayores, tienen que ser devueltos a la comunidad de los propietarios. Y yo les sugiero y les aconsejo, o nuestra recomendación, es que esos diferenciales puedan ser invertidos en otras cosas. Puedan ser invertidos en, tal vez en bolsas de basura, se inviertan en servicios que vayan a utilizar el condominio para que no vayan a resultar una renta, porque al resultar una renta, el condominio estaría obligado a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, no compliquemos lo que es simple, hagamos las cosas muy sencillas, porque aunque nosotros no estamos en la obligación de pagar impuestos sobre la renta, sí tenemos que declararlo. Y si nos generamos una renta adicional, como sería un arrendamiento, un ingreso por publicidad, por valla, estaremos en la posición como obligado tributario a cumplir con esta obligación. Así que vamos a ponernos al día con esto, a ilimar, y esta es la respuesta que tenemos para tu duda, que nos has enviado el servicio público de atención gratuita de mi condominio popular. ¡Gracias!